Hola, mi nombre es Alexandra Rujas, soy licenciada en Biología. Mi nombre es Javier Coca y estoy a un grado en Comercio. Y ambos somos estudiantes del Máster en Strategias y Tecnologías para Desarrollo de la Universidad Cumbrutense de Madrid y la Universidad Politécnica. Estamos realizando nuestras prácticas profesionales en el Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano, más conocido como ITD-UPM, lugar en el que nos encontramos. ¡Acompañadnos! El ITD-UPM es un centro de la Universidad Politécnica de Madrid que nace en el año 2012 y se encarga de impulsar transformaciones sostenibles y acelerar el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. El papel principal del ITD es proporcionar espacios de participación y co-creación, promoviendo conexiones entre actores, empresas, organizaciones de la sociedad civil y de la administración pública. El ITD-UPM es un enfoque de trabajo basado en plataformas. Las actuales plataformas en las que trabaja son el día después, la amenaza SIDE, Transición Justa... ...la plataforma Deep Demonstration, en la que trabajamos Javier y yo. Este programa fue emprendido por el organismo Climate Kick, cuyo objetivo es el de generar cambios sistémicos en las ciudades europeas, mediante el diseño y desarrollo de proyectos hacia la sostenibilidad, en coherencia con la European Green Deal y con la misión europea de ciudades climáticamente neutras. Madrid, junto con otras 14 ciudades europeas, puede seleccionar para este demostrador profundo, contando como socios impulsores a Ayuntamiento de Madrid, la Universidad Politécnica de Madrid también y un número creciente de organizaciones. Todos los martes nos reunimos aquí, en la Subdirección General de Energía y Cambio Climático, que se encuentra dentro de la Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental, que a su vez se encuentra dentro del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, del Ayuntamiento de Madrid. Las prácticas profesionales que hemos llevado a cabo han seguido cinco líneas de trabajo dentro de los proyectos de la Madrid y Demonstration, que desarrolla conjuntamente la Subdirección General del Ayuntamiento y el ITD-UPM. La primera de ellas ha sido apoyo en la elaboración y desarrollo de la formación a técnicos del Ayuntamiento, en concreto durante el curso denominado Madrid-Ciudad de Masadora hacia una ciudad neutro en carbono 2030-2050. Otro de los proyectos en los que hemos estado trabajando durante nuestras prácticas profesionales ha sido dando apoyo en la redacción del proyecto municipal Equipamientos Urbanos Resilientes, Inclusivos, Saludables y Adaptados al Cambio Climático, para la obtención de fondos en convocatorias estatales. Otro de los proyectos en los que hemos colaborado son la ayuda a las plantaciones del bosque metropolitano. Comenzamos con la plantación de Valdebebas. Por último, el apoyo en la elaboración de la línea de base del proyecto Campus Sur-UPM, como demostrador de transformación climática en la ciudad de Madrid. Estoy súper contenta con la oportunidad que se me ha dado pudiendo realizar las prácticas profesionales en el Ayuntamiento de Madrid y en el ITD. He aprendido muchísimo de todos los técnicos y las técnicas que estaban en el Ayuntamiento, de toda su experiencia, de todos los proyectos que se están llevando y, por supuesto, de todos los profesionales y los grandes compañeros y compañeras que conforman el ITD. En especial, quería hacer mención a mi tutora Sara, que desde el día uno confió plenamente en el trabajo y en las ideas y en todo lo que aportábamos Javier y yo. Y, por supuesto, esto no hubiera sido lo mismo sin mi gran compañero Javi, que ha sido la mejor persona con la que podía compartir esta experiencia. Así que, solo agradecer y, nada, pues nos seguimos viendo en el camino. Por último, destacar al Ayuntamiento de Madrid y al equipo ITD, que desde un primer momento han depositado su confianza en nosotros y nos han involucrado al 100% en sus proyectos. Además, destacar que el ambiente laboral en ambos sitios ha sido excepcional y que ha sido una experiencia fantástica. También, para terminar, destacar a la figura de nuestra tutora Sara, que ha sido una inspiración y una ayuda desde el primer momento, tanto para Sandra como para mí. Y también agradecer a mi compañera Sandra, que ha sido una gran compañera en estas prácticas. Gracias. 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 Gracias.